En persecución de probables huachicoleros, elementos del ejército dieron muerte a un hombre e hirieron a uno más, al ingresar al pueblo de Santana Huehuepan, municipio de Tula, donde los uniformados habrían accionado armas de fuego al perseguir una camioneta. Alarmada la comunidad, se aglomeraron al menos 200 habitantes, para retener y golpear a los soldados, varios lograron escapar de él. Cerco y tres fueron retenidos. Así rapiñaron hidrocarburo en Acambay sin miedo a morir calcinados. Información policial que obtuvo el Sol de Hidalgo, refiere que Víctor Manuel R. G. de 40 años, vecino de carreteras al municipio de Tepetitlán, murió en el lugar, en tanto que Miguel Ángel H. J., de 20 años, resultó herido de gravedad. Minutos después de la tensa mañana. Según trascendió, la muchedumbre le entregó al capitán Pimentel, a los tres soldados retenidos, bajo compromiso de que este a. Su vez pondrá a disposición del Ministerio Público a quien accionó el arma de fuego y mató a Víctor y. Lesionó al muchacho apodado, el piraña. ¡Suscríbete!